Bueno, ya, y ahora partimos con una charla que tiene un título muy bacán, fue el nombre que más me gustó, y la charla estará a cargo de Michel Bordachar, que es analista de políticas públicas en la Fundación Derechos Digitales. Michel, muchas gracias por tu apoyo a 8.8 Centro 2021. Derechos Digitales, lo dije bien, ¿cierto? Excelente. Bienvenida, Michel. Gracias. A ver, voy a, acá, permiso, perdón, toda la antigua. Es muy chistoso, pero yo vengo acá a hablar como de tecnología y siempre me pilla la tecnología. Ya, empecé. Estoy al aire. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Michel Bordachar, soy analista de políticas públicas de derechos digitales y también investigadora en el Centro de Estudio en Derecho Informático de la Universidad de Chile, mi casa de estudio donde también hago un curso de formación en general para alumnos de todas las carreras. Y les enseño, básicamente, a apuestar el mundo, que creo que es clave. Y hoy día les vengo a hablar un poco de los proyectos de ley que están ahí candentes. Y el primero es el padrón del mar que le puse, se me ocurrió el nombre el fin de semana. Bueno, pero antes de eso, como estamos en seguimiento legislativo y hablando de proyectos de ley, quiero retomar algo que dijeron en la… Ah, lo primero de todo es disculparme por mi voz. Un resfrío mal cuidado. Terminé afónica, así que espero que el micrófono permita que me entiendan. Hace poco aprobamos neuroderecho en la Constitución, un proyecto de ley que creo que era innecesario porque ya sea que nuestra actividad neuronal esté en nuestra psiquis o en nuestro cerebro físico, ya estaba protegido en nuestra Constitución. Que asegura el derecho a la vida y a la protección de la integridad física y psíquica de todas las personas. Así que era bastante innecesario, en mi parecer. Tal como se aprobó, porque bueno, si uno miraba el proyecto original, era incluso peor porque decía algo así como La Constitución protege la integridad física y psíquica, excepto si el legislador dice lo contrario. No lo decía así, pero en el fondo ese era el mensaje. Entonces pasábamos de una protección absoluta a una protección con sus peros. Y ahora también estamos tramitando el proyecto de ley de neuroderechos como una ley propiamente tal, pensando en el futuro. Es un futuro que no ha llegado todavía. Y por otra parte, estamos legislando ahora entre un proyecto de plataformas digitales del que ya también voy a hablar. Todo esto mientras, por eso digo que me refiero a la conferencia, a la exposición que acaba de pasar, mientras el proyecto de ley de protección de datos personales, que lo necesitamos con urgencia desde el año 90, ya necesitamos reformarlo, Después de cuatro años no logra pasar del primer trámite constitucional. Para los que no saben, un proyecto de ley pasa por tres etapas constitucionales y mientras una reforma constitucional pasó por las tres etapas en un solo año, Datos personales, que es algo que necesitamos urgente, después de cuatro años sigue durmiendo. Así que mi conclusión ahí es que acá nos falta tiempo, nos faltan recursos, falta voluntad. Y eso se llama prioridades legislativas. Así que nada, un llamado ahí como para que pongamos bien las prioridades. Encuentro genial empezar a pensar en el futuro, pero creo que es más importante preocuparnos del presente. Entonces ya, hablando de proyectos que duermen. En 2018 nació un proyecto de ley que viene a modificar, que viene a crear un registro de los teléfonos de prepago. El proyecto de ley nació en mayo del 2018 o agosto del 2018. Nació y murió. Y se quedó ahí durmiendo dos años, casi tres. Y de pronto este año, de la noche a la mañana, despertó y despertó con discusión inmediata. O sea, un proyecto de ley que estuvo dos años durmiendo en el Congreso, de pronto sí es urgente, de la noche a la mañana. Y esos son los proyectos de ley donde uno dice, acá hay que tener cuidado. Porque es el típico proyecto de ley que a uno se le pasa, se discute, uno no se dio cuenta y se aprueba. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo, entonces uno deja de hacerle seguimiento. Nosotros en Derecho Digital le hacemos seguimiento, no sé, 80 proyectos. Se imaginarán que los que llevan dos años durmiendo no los revisamos tan seguidos como los que se están discutiendo todos los días. Por suerte, en este no dio cuenta el tiro para ver de qué se da esto. Entonces, proyecto zombie le damos a llamar. Nació, murió y de pronto revirió con urgencia inmediata, si bien chileno. Bueno, y ayer es como cuando mi hijo me dice, mañana tengo presentación, la cartulina. Yo como, ya no es la cartulina, pero en el fondo como tengo que presentar esto, y es como, pero ¿por qué no me avisaste ahora? Como, ya, me avisaste antes, ya, lo mismo con este proyecto de ley. Entonces, me dice, ya, acá hay algo raro. Pero bueno, era un proyecto de ley súper simple. Era algo así como, bueno, se tienen que registrar los teléfonos, como todas las empresas de telecomunicaciones van a tener que empezar a registrar los teléfonos de prepago, con los mismos datos que se registran cuando alguien compra un plan, que es como nombre, apellido, dirección, lo clásico. Prohibición de usar ese registro si no era con una orden judicial. Y iba a ingresar seis meses después, o sea, el proyecto de ley una vez aprobado, entraba en vigencia seis meses después. Se hace la primera citación a la discusión legislativa. Y estaban todas las policías presentes, invitadas a conversar. No había ningún miembro de la sociedad civil, ni de la academia, ni tampoco empresas privadas de telecomunicaciones. Entonces, no fue un debate muy multisectorial, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, como en peino y engaño, se empezaron a poner creativos, ¿no? Entonces, mira, este proyecto de ley contempla el registro, pero, estoy hablando de los expositores. Pero ya que estamos en esto, hacer un registro, a veces la gente llega con una cédula de identidad que no es. ¿Por qué no le ponemos datos biométricos? ¿Reconocimiento facial, tecnología? Ya, ya, listo, fuimos, fuimos buenos. Porque, imagínense hacer una base de datos de todos los que tienen teléfono en Chile, con base de datos biométricos. O sea, ni el registro civil tiene una base de datos de ese tipo, porque el registro civil tendrá nuestros datos biométricos, pero no tienen nuestros teléfonos en todos los casos. Entonces, o al menos tiene un solo teléfono, pero no todos. Entonces, imagínense hacer una gran base de datos con datos biométricos y un montón de otros datos. Ya. Y era como, bueno, sí, mira, va a ser costoso ponerle datos biométricos, pero no importa, total, ese costo siempre se traspasa a la compañía. Hola, se traspasa a los clientes. Bueno, seguía avanzando la exposición de quienes habían sido invitados a exponer. Saben que también, ya que estamos en esto, ¿por qué no le agregamos email también? Que no solamente tengan que registrar los datos de prepago, los teléfonos de prepago, sino también el celular, el aparato, con el email y todos esos datos. Y ya, como ya, total en pedir, no hay engaño, es que es muy complicado esto, andarle pidiendo autorización al juez para interceptación de comunicaciones y para pedirle datos. Es como muy complejo, nos atrasa la investigación. ¿Por qué no podemos hacer un acceso directo a la base de datos? Como que las policías tengamos acceso directo. Y dije, ya, estamos teniendo bromas. Bueno, siguiente sesión, por suerte invitaron a la gente de academia, por lo menos había un académico, Daniel Álvarez. Y, bueno, él expuso todos los problemas que veía con el proyecto de ley, empezando por la experiencia comparada. En México se hizo un padrón del mal similar. Y los delitos no solo no disminuyeron, aumentaron. Entonces, ya, listo. Punto uno. Bueno, después la inconstitucionalidad, porque acá tenemos un tema como de, hay derechos fundamentales en juego. Entonces, él expuso sobre el problema constitucional, que es más formal. Y, por último, desde el punto de vista práctico, hacer una base de datos con todos estos datos, es una base de datos altamente deseable para cualquier delincuente. En un solo lugar, todos los teléfonos y toda la biometría de todos los chilenos, imagínense. Entonces decía, este proyecto de ley, así, como está, no puede ser aprobado, ni siquiera en su versión original, que era mucho más simple de lo que empezaron a pedir después, sin medidas de seguridad y sin normas sobre protección de datos personales. Y normas sobre protección de datos personales, en serio, ¿no? La clásica referencia como, bueno, el proveedor deberá tratar los datos personales conforme a la ley 19.628, que es lo mismo que decir nada, porque la ley de protección de datos personales que tenemos hoy día no dice nada. Entonces, es como, de verdad había que poner normas de protección de datos personales. Y además, también sanciones para el mal uso. Porque hay muy pocos países que tienen... ¿Me están llamando a mí? Perdón. Ya, me acaban de decir que estaba perdiendo la voz. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo acá. Ya, entonces... Bueno, y además que el proyecto de ley de este tipo no podía ser aprobado sin fuertes medidas que sancionaran el mal uso. Ah, y obviamente que no se le podía agregar algo así como el acceso a la base de datos sin autorización judicial, porque ese es uno de los mecanismos que tenemos en nuestra Constitución y en nuestra ley para precisamente preocuparse que este... En el fondo, prevenir que estas medidas investigativas intrusivas que rayan ahí con la vulneración de los derechos fundamentales sean utilizadas de una mala forma, ¿no? Y entonces ahí la respuesta... Ah, bueno, porque hay muy pocos países que tienen padrones de este tipo. En América Latina yo diría que son países como México, que fue como el país que más interceptó las telecomunicaciones de periodistas y activistas con el tema Pegasus. Venezuela, como con democracias débiles, podemos decir. Y en Europa, los lugares donde hay este tipo de leyes, que es como el típico ejemplo que dan, vienen acompañados de normas súper estrictas en materia de protección de datos y ciberseguridad. Entonces, como que está un poco más resguardado, ¿no? Entonces dicen, bueno, como mínimo, 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 tenemos que poner acá una sanción para el mal uso. O sea, no sé, dar de baja al funcionario público que hace un mal uso de los datos, fuertes multas, etc. Y ahí fue... Perdón, yo no es con el ánimo de burlarme ni nada, pero es que igual como que uno emplea un poco ahora porque dicen como... Pero no podemos empezar un proyecto de ley desconfiando de las policías y de los organismos públicos. ¿Cómo vamos a desconfiar? Tenemos que hacer un voto de confianza. Y uno dice, bueno, pero todas las vías hemos escuchado el que nada hace, nada teme. Entonces, apliquemos la misma lógica. Si no van a ser mal usos las bases de datos, ¿qué les importa que les pongamos sanciones fuertes en caso de mal uso? Porque, no sé, no es que uno desconfíe, pero igual uno tiene que poner ciertos resguardos. Porque no vaya a ser, no sé, que el día de mañana se filtre, que Carabinero está, no sé, interceptando telecomunicaciones de sindicatos o de estudiantes. Bueno, como pasó, de hecho, en el caso Paco Lix, ¿no? O que no sé, que estén interceptando llamados de periodistas, que están investigando casos de corrupción, que también pasó. Entonces, no es como que uno esté así como tan perseguido, psicociado, como dicen, sino que de verdad son casos que pasan y que ponen en juego nuestras democracias. Y acá, yo siempre cito a mi profesor José Salaqués, que en paz descanse, fue profesor mío en la Universidad de Derecho Humano, y él decía todas estas normas que uno dice como, ya, qué exagerado, pero para qué tanto. Nunca hay que pensarla en contextos de democracia. Cuando uno salta con estas leyes y uno dice, no, pero tenemos que poner resguarda, hay que poner normas y castigar el mal uso y no permitir que sea sin autorización judicial, etc. Y uno dice como, ya, pero qué exagerada, pero no sé qué. Pero no hay que pensarla en contexto de democracia, porque obviamente es muy difícil pensarlo en contexto de democracia. Pero estas normas no están hechas para protegernos en contexto de democracia. Están hechas precisamente para protegernos cuando nuestras democracias empiezan a temblar. Entonces, ahora cuando pasó el caso de Afganistán, el tema de las cámaras de reconocimiento facial, no puedo sino pensar en esa frase de profesor Salaqués que me marcó tanto, porque todas las cámaras de reconocimiento facial que puso Estados Unidos para efectos de, no sé, de la tecnología, de la modernización, qué sé yo, como el mismo reconocimiento facial que tenemos nosotros en registro civil, qué sé yo, hoy día están manos de talibanes. Entonces, están usando ese mismo reconocimiento facial para perseguir a disidentes o ni siquiera disidentes. Personas que nacieron, piensan en esos jóvenes que tenían 18 años, que hoy día tienen 18 años, que nacieron en un mundo sin, en un país sin talibanes, publicando su vida en sus redes sociales y de pronto un día para otro llegan los talibanes con un montón de tecnología que les dejaron ahí. Bueno, lo mismo podemos terminar haciendo con este tipo de proyectos de ley. Sin embargo, el proyecto de ley siguió avanzando y ahí pasó algo muy raro. Se presentó una indicación sustitutiva la semana, hace un par de semanas, una o dos semanas, una semana. Una indicación sustitutiva es cuando llega alguien y dice, bueno, vamos a reemplazar el proyecto entero. Entonces vamos a reemplazar el proyecto entero y vamos a hacer, como en el fondo, un nuevo proyecto. Entonces reemplaces el artículo único por este otro, donde básicamente escriben de nuevo proyecto, pero en vez de ingresar uno nuevo, es una indicación sustitutiva. Normalmente, en circunstancias normales, las indicaciones sustitutivas las siguen a una página web de seguimiento legislativo, que funciona en circunstancias normales muy bien. Esta vez se les olvidó subir las indicaciones sustitutivas, siguieron las pobres. Normalmente también, cuando se les da indicaciones sustitutivas, se les da lectura. Y normalmente también se proyecta un comparado donde uno puede ver. En este caso, nada de lo anterior. No se subió a la página web las indicaciones sustitutivas. No fueron proyectadas durante la remitación y tampoco se les dio lectura ante la presentación. Así que lo único que yo pude ver es que se había votado favorablemente la indicación sustitutiva. No pude ver nada más. Entonces, en acto seguido, escribí un correo a la comisión, que era pública, estimados. Bueno, yo traté de ver la indicación sustitutiva, pero no estaba subida, tampoco le dieron lectura. Entonces, necesito verla. Y como no está publicada la página donde debiese estar publicada, yo digo que por favor me la envíen. No me la enviaron. Hoy día, ese proyecto está en tabla para que se vote en sala en la Cámara de Diputados. Y yo recién pude ver las indicaciones sustitutivas hace 10 minutos. Entonces, no alcancé obviamente a preparar mucho lo que puedo decir. Pero les puedo adelantar que la indicación sustitutiva viene con una autorización especial para tener acceso a los datos sin requerimiento de una orden judicial. Ya no solamente los nombres, apellidos, etcétera, sino que además los datos del celular, e-mail, etcétera. ¿Con qué más venía? Obviamente viene sin normas de cierta seguridad que obliguen a una protección de la base de datos que sea estricta, ni con normas en materia de protección de datos personales. Y tampoco viene con fuertes sanciones para mal utilización por parte de organismos públicos. Creo que viene con ahí sobre sanción para la mal utilización en términos generales, pero nada muy especial. Entonces, no les puedo contar más porque la acabo de ver hace cinco minutos, no me llegó antes, no me la enviaron. Pero eso es lo que se está votando ahora. Así que, si hay alguien de la Cámara de Diputados escuchándome, les pido que por favor voten en contra y discutan este proyecto de ley como corresponde, invitando a personas de todos los ámbitos. Porque si estamos en una democracia, entonces tenemos que escuchar a personas que hablen desde los distintos sectores, desde distintos lugares, academia, sector público, sector privado, organización civil. Y tenemos que escucharlo entre todos, porque de eso se trata la democracia, ¿no? Y, bueno, ahora voy a pasar, eso sería con prepago, el padrón del mal. Bueno, además está decir, ah, última cosa. Uno de los grandes problemas que tienen con los prepagos son los crímenes que se cometen desde la cárcel. Entonces uno dice, ¿no les sale más fácil como controlar la cárcel que, en el fondo, exponernos a todos los chilenos? Porque no necesariamente uno tiene prepago porque quiere delinquir. Y yo tengo un prepago porque hay ciertas cosas que no las hago en mi celular normal. Y no sé, si yo fuera alcohólico anónimo, probablemente no iría con mi celular normal, como con mi chico normal, porque no quiero que me traqueen o qué sé yo. Entonces, no sé, ciertas compras, qué sé yo, lo que uno quiera. Como uno tiene derecho a tener su prepago. Y además pensemos en la población inmigrante. Esa también fue una de las cosas que la policía dijo, como me llamó la atención, porque dijeron, bueno, y además esto va a obligar a la población inmigrante a regularizar sus papeles porque mientras no esté regularizado no van a poder sacar un teléfono de prepago porque no tienen root. los inmigrantes no es que no tengan regularizada su situación porque quieren no tenerla regularizada. O sea, incluso cuando hacen todo su esfuerzo, se demoran no sé cuántos meses en tener el root definitivo. Entonces, imagínense llegar a un país. No tengo mi root definitivo, no sé cuánto tiempo, un país donde no conozco a nadie porque soy inmigrante, vengo escapando de un país con un sistema terrible. Y no me puedo comunicar con nadie porque no me puedo comprar un prepago. Porque no tengo los datos que se requieren para el prepago. Además de la cantidad de problemas económicos que esto significa, etc. Y perdónenme, pero si en el registro civil sacaron pasaporte en nombre de otras personas, donde ahí sí que hay reconocimiento facial, olvídense, prepago también va a seguir habiendo delitos con prepagos de otra persona. O sea, hay personas que prostituyen a sus niños para tener dinero y no van a andar vendiendo como los prepagos que compren. De hecho, en España, cuando se trató de hacer algo parecido, hubo un mercado negro de prepago. Así que eso es más o menos lo que se viene. Y en los diez minutos que me quedan, plataformas digitales. Ya, ese es el otro proyecto. Sin duda, las plataformas digitales son un tema, un gran tema. Hace diez años que son un tema. Y hoy día tienen un poder donde pueden censurar, controlar el discurso público. Incluso tienen un poder tan grande que pueden censurarle la cuenta a un presidente, al presidente nada más y nada menos que Estados Unidos. Es el poder que tienen. Uno puede estar de acuerdo o no con esa censura, pero es un gran poder y hay que admitirlo. Es un privado que está controlando el discurso público de la máxima autoridad de una de las potencias más grandes del mundo. Ese es el poder. Entonces, claramente necesitamos... Hay cierta preocupación. Bueno, también tal toma de las fake news, qué tanto daño ha causado, los antivacunas, terraplanistas, salfates, etc. Entonces, claramente es una preocupación. Pero es una preocupación hace diez años. No hay nada nuevo bajo el sol. A nosotros hace poco, en Derechos Digitales, nos escribió un parlamentario, nos dijo, mira, tengo un proyecto de ley, ¿qué opinas? Lo miramos y dijimos, acá está súper buena la idea, muy buena intención, pero esto no va a funcionar por esto. Fue como básicamente crítica, 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 crítica. Y otra persona, que le vamos a poner Juanito, me dice, pero Michelle, me has hecho puras críticas, no me has dicho como ninguna solución. Pero bueno, perdona Juanito, pero es que a mí me sale mucho más fácil criticarte que darte las soluciones. Y él se ríe, como que me dice, no me puedes contestar eso, como, ¿cómo me vas a contestar eso? Como, ¿me está molestando? Yo le digo, no, no te estoy molestando. Tú me estás pidiendo que yo te dé una solución a algo que en Europa y en Estados Unidos llevan diez años discutiendo. Y yo, como tengo que, treinta y tantos años, estudié con suerte en una universidad de Chile, que son súper buenas y todo, pero no estudié ni en Harvard, ni en Oxford, ni tampoco estudié en la discusión que están allá, que están diez años adelantados en la discusión. Y te voy a dar yo la solución de todos los expertos que llevan discutiendo este tema diez años, como no puedo. Este proyecto de ley necesitamos discutirlo, te damos todo nuestro apoyo, toda nuestra expertis, pero no podemos darte la solución. Y dije, ¿sabes qué tiene toda la razón? Vamos a estudiarlo mejor. Bueno, no pasan ni dos meses y otro político presenta un proyecto de ley de regulación de plataformas digitales. No pasó... Pasó muy poco... No es del mismo parlamentario que nos escribió a nosotros, por si acaso. Hago ese disclaimer. Ese parlamentario sigue trabajando con su grupo de estudio y haciéndolo de forma seria. Bueno, todo el proyecto de ley, lo leo. Lo primero que me llamó la atención fueron las faltas de ortografía. Hay problemas formales que uno dice como, pero son problemas formales, que exagerada. En mi experiencia profesional, trabajé en un mundo privado muchos años, cuando algo viene con falta de ortografía es porque no le dimos el tiempo que merecía tener. Si no revisamos la falta de ortografía, el fondo yo creo que tampoco lo he revisado mucho. Entonces, y venía con las típicas normas que en Europa ya vienen de vuelta, como que si trataron de imponer algo parecido, ya vienen de vuelta porque se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces, acá hay varias cosas que nos preocupan y una de ellas, por ejemplo, la facultad que se le otorga a los estados para bloquear páginas cuando vulneren la ley. Pero como la vulneración de la ley es bien particular, porque depende de lo que salga la ley. Entonces, por ejemplo, hoy día hay páginas web de otros países que proponen asistencia para hacerse un aborto, envían pastillas para países tercermundistas como el nuestro que no tienen el aborto legalizado, entonces, donde los derechos reproductivos de las mujeres aún no se reconocen. Entonces, estas organizaciones internacionales ayudan a las mujeres a que puedan hacerse un aborto seguro. Esa página podría ser bloqueada el día de mañana si sale el proyecto de ley de plataformas digitales, porque además, sin comentario, pero plataforma digital es cualquier cosa en el acuerdo al proyecto de ley. Después, ¿qué más? Ah, condena a las plataformas digitales y las hace responsables por lo que publiquen los usuarios. Y ahí la explicación que se da es como, bueno, esto es como en los diarios, cuando los diarios se tienen que hacer cargo. Es que, flaco, no es lo mismo, porque el diario tiene una editorial y ellos filtran lo que pasa por su página. Tienen sus periodistas. Las plataformas digitales, la gracia es que nosotros también las armamos. Entonces, no es lo mismo. Y ahí está esa idea de homogeneizar y homologar lo que no es homologable. Y eso, ¿qué es lo que pasa? La experiencia comparada ha mostrado que cuando a alguien se le hace responsable una plataforma digital de lo que publican sus usuarios, lo que hacen es censura previa. Porque si me van a multar por lo que publican, mejor bajo el contenido. Cuando el contenido está medio borderline, lo bajo. Otra de las explicaciones que dan es que las fake news han hecho mucho daño. Ok, pero déjenme decirles que en la mayoría de los casos no es tan blanco o negro. En la mayoría de los casos es bien discutible qué es lo que es verdad y qué es lo que no. Entonces, ¿cómo distinguimos eso? Además, vamos a ser responsables de las plataformas. Eso va a terminar en censura previa, se los doy por firmado. Y de esto, lo que ha terminado pasando es que como las plataformas digitales obviamente no tienen a un ser humano realizando cada post que hace cada uno del millón de usuarios que tienen, de los millones de post que cada uno de los millones de usuarios que tienen publican al día, lo hacen con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no distingue contextos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo le digo a alguien como, oye negrito, oye negro, pa, racista, abajo. Después le dice, oye gordita, mira, esto me puede gustar, pa, abajo. Y lo van a terminar bloqueando porque no distingue contextos. Y eso es lo que ha pasado. Y, oh sorpresa, siempre terminan bajándole los post por lo general a las poblaciones que son más vulnerables. Porque la inteligencia artificial no está entrenada con esas personas. Entonces, hay el riesgo de censura. Imagínense además que el gobierno tenga la facultad de controlar las páginas web. Y además el miedo, entonces, y así un montón de cosas más. Pero los invito, nosotros, Derechos Digitales hicimos una publicación, los invito a leerlas porque ahí está más detalle, no los voy a latear más con este tema, pero es como nada de la experiencia extranjera que lleva 10 años, que es maravilloso porque hoy día tenemos YouTube, uno puede buscar ahí en YouTube como, mi inglés es pésimo, pero algo así como Regulation, Platforms Regulation y como Harvard, Oxford, y uno ve ahí unos webinars con los expertos más expertos y es maravilloso. No aprendemos nada. Nada. Nada de esa experiencia fue recogida en este proyecto. Nosotros pedimos hablar a todo esto, obviamente que el proyecto lo quieren aprobar así, porque están con Euroderecho y dijeron ya, tenemos que despachar rápido en Euroderecho porque ahora viene plataforma digital y hay que despacharlo rápido porque se acaba el año y hay que sacarlo. Lo que en Europa y en Estados Unidos se viene discutiendo 10 años, acá lo queremos sacar en un par de meses. Maravilloso. Creo que tenemos que ser un poco más humildes y aprovechar la experiencia ajena y aprender de nuestros horrores. Nosotros pedimos hablar de ese proyecto de ley, no hemos recibido invitación. Probablemente, tengo miedo de que no la recibamos porque saben que somos la disidencia y obviamente nadie quiere invitarnos al convidado de piedra en el fondo, pero yo creo que es importante si estamos en una democracia escuchar distintos puntos de vista porque lo único que podemos sacar de los distintos puntos de vista es enriquecernos con distintas miradas y mejorar el proyecto de ley. Así que espero que nos inviten. Así que de nuevo, si nos están viendo, por favor, inviten a Derechos Digitales a exponer lo que tenemos que exponer. Lo haremos todo en un contexto de mucho respeto, muy informado, nos dedicamos a esto, trabajamos en esto hace años, así que créannos que vamos a poner todo de nuestra parte para que las cosas salgan lo mejor posible. Así que por favor, escuchen a las disidencias y a las opiniones distintas. Y por último, en esto de aprender de nuestra historia, voy a dejar ahí un último mensaje. No se me olvida nada. Ya. Sí, en el proyecto de Budapest, también estaba hoy día en tabla para ser votado, pero no creo que se alcance a votar. Ahí también vienen cosas muy raras, como también Budapest. Nosotros lo que tenemos que hacer con Budapest es básicamente traspasar nuestro convenio internacional y poner las normas en nuestra legislación actual, que es muy antigua. Pero de nuevo, nos pusimos creativos. Así como nos pusimos creativos entre pagos, nos pusimos creativos acá. ¿Por qué no inventamos algo así como la receptación digital? Receptación en el mundo físico, yo me robé un camión con, no sé, perfume, se lo paso a mi amigo para que me lo guarde un rato, eso es receptación. Entonces, ahora están inventando la receptación digital. Y es algo así como el que tenga contenido ilícito, que no pueda menos que saberlo, se va a preso ya, listo. Y ahí nosotros hablamos en la comisión, en la anterior de la cámara, y le explicamos que hay un pequeño problema que el mundo, de nuevo, el mundo físico no es homologable al mundo virtual. Entonces, la receptación, entonces decíamos, mira, acá esto funciona. Yo con mi escaso conocimiento en ingeniería, pues soy abogado, unos que se copian en el computador. Desde el momento que estamos viendo Cuevana, desde el momento que estamos viendo un libro que es mirada, qué sé yo, los papers que tienen unos wallpays donde uno no puede, el acceso al conocimiento está limitado, para quienes pueden pagarlo. Desde el momento que eso llega a mi correo electrónico, estoy viendo Cuevana y que lanza la primera piedra al que no ha visto nunca Cuevana, estaríamos cometiendo un ilícito. Y ahí nunca falta el que sale y te dice, ah, pero tú vienes a defender entonces a los que cometen ilícito. Y digo, no, 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 no es que venga a defender eso, no necesariamente, pero las proporciones, porque nos estamos remitiendo a la ley, por ejemplo, propiedad intelectual y propiedad intelectual es algo que fue negociado en organismos internacionales con grandes potencias que obviamente les preocupa la propiedad intelectual porque en el fondo, no sé, Estados Unidos tiene Disney, obvio que le preocupa la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que terminamos por propiedad intelectual? Terminamos con sanciones absurdas, como que nos vamos presos por vender CDs en la calle y así fue como alguien murió en este país en un incendio, en una cárcel y su único delito había sido vender CDs piratas en la calle. ¿Y eso por qué? Porque en propiedad intelectual tenemos unas normas que son súper estrictas y ahora eso mismo lo queremos meter al mundo digital, entonces nos vamos todos presos. Fuimos. Y ahí, en eso, ah, bueno, y ahí en la cámara todos estuvieron de acuerdo porque cuando yo les dije como, incluso los que me miraban con cara de como, ya, vienen ustedes acá, imagínense a sus hijos, sus hijos que andan con el van, se han ido presos, sus hijos. Y ahí todos dijeron como, no, chuta, hay que cambiarlo, lo cambiaron, pero después cuando pasó el Senado, como no vieron las sesiones anteriores, no entendieron por qué el cambio y ahora lo estaban votando en contra de nuevo. Entonces ya, ah, bueno, espero que, si me están viendo, por favor, acuérdense de esto. Y, por último, hay un punto de Budapest que nadie ha reparado, excepto nosotros, está pasando con la O, que es el agente encubierto. Nos pusimos creativos y aprovechamos de meterle un agente encubierto. Eso tampoco está en Budapest. Y el agente encubierto básicamente es alguien de la policía que se va a poder hacer pasar por cualquier persona y tener conversaciones con nosotros para descubrir nuestros delitos. Obviamente que siempre salen con el terrorismo, pedofilia, y los lavados de activos, drogas, qué sé yo, las clásicas. Pero eso significa que no vamos a saber con quién estamos hablando en Internet. Voy a estar en Tinder y no voy a saber si es que tengo un infiltrado hablando con él mis infidencias. Pero no solamente se está haciendo un infiltrado, sino que además se le está dando un free pass porque se le está diciendo que además no podrá ser juzgado por sus actos que haya cometido mientras haya estado infiltrado. Porque se entiende que igual usted como para poder sacar información va a tener que como incitarlo. Entonces, por ejemplo, va a tener que ofrecerle cómo comprar la droga. Entonces, y eso no va a poder ser considerado incitación. aprendamos de la historia. Ya en la época de uno de los Luises en Francia, existía el agente encubierto. Esto no es nuevo, el agente encubierto. 1500, no sé, y se terminó llamando agente provocateur, que significa agente provocador. ¿Por qué? Oh, sorpresa. El rey terminó usando los agentes encubiertos para provocar disturbios, para meter presos a los disidentes. Imagínense, eso podría pasar acá. No digo que haya pasado en el estallido social, pero podría haber pasado. ¿No? Que hayan descubierto, hay filtrados cometiendo vandalismo con tal de provocar situaciones que justifiquen después meter los presos. Entonces, aprendamos de la historia. Y por último, si van a meter un agente encubierto, pero pónganle un cierto coto, porque si no, vamos a terminar provocando los delitos que después vamos a sancionar y empezamos ya y nos vamos a la distopia, como qué viene antes, como si yo no lo hubiera provocado, hubiera cometido el delito. No sé, y ahí siempre pienso en el ejecutivo de un banco que se robó no sé cuántos millones porque su hijo tenía un cáncer o no sé qué y no lo podía pagar el tratamiento. ¿Y qué pasaría si hubiera llegado un agente encubierto y le hubiera dicho como, oye, tengo una movida, tú estás en el banco, hagamos esto, robamos esta plata, puedes pagarle el tratamiento a su hijo. Capaz que a ese ejecutivo no se le hubiera ocurrido jamás robar el banco en el que trabajaba. Pero sin duda, si llega alguien a provocarlo, o sea, de acá, cualquiera, así que ninguno de ustedes lo haría para salvarle la vida a un hijo que uno no puede pagar su tratamiento de salud. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Y hay que pensar esto con una visión más a largo plazo, no solo en lo que nos sirve en lo inmediato, tenemos que pensar que las normas que hacemos quedan y hoy día nos favorecen a nosotros, pero el día de mañana pueden favorecer a cualquier gobierno y no es tan raro estar preocupados porque hace no mucho teníamos un presidente en Estados Unidos que encerraba niños en jaulas. Entonces, no es tan raro imaginarse que las cosas pueden salir mal. Así que, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Michelle, muy buena tu presentación. Tenemos espacio para dos preguntas acá en el público. No se atreven, yo creo. ¿No? ¿Ninguna? Todo muy claro, gracias. Les da pena mi voz. Bueno, yo conversé, justo conversamos con Michelle estos temas en la radio la otra vez. La verdad es que los que estamos más metidos en esto probablemente entendemos a veces el impacto de los temas que justamente conversó Michelle y yo creo que como dice Michelle hay que tratar de ver las experiencias pasadas en otros países y el tema de la gente encubierta es un gran tema porque lamentablemente las redes sociales e internet se dan para hacer suplantación de identidad o para que otra persona se haga pasar por el que quiera ser y ahora además eso va a ser legal. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Michelle, te pasaste muy buena tu charla muchas gracias de verdad por tu apoyo. Y por favor invítenos a la discusión de plataformas digitales tenemos mucho que decir yo sé que yo sé que no son lo que quieren escuchar pero va a mejorar el proyecto si nos invitan así que es para que nos inviten. Excelente muchas gracias Michelle nosotros nos separamos solo tres minutos y viene Rodrigo Quevedo con su charla robots en la noche que nos cambió la vida así que tres minutos y volvemos con Rodrigo muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.